Representando al ascenso a las transmisiones en general, representando a las transmisiones, le vamos a dar la bienvenida a la dupla azul, azul celeste, a la dupla azulina, conformada por el señor Gonzalo Fierro y Pato Vergara. También, vengan, vengan, sí, vengan, vengan. Poco aplauso, ¿ah? Poco aplauso, pero está bien, van a jugar con el público en contra. Don Gonzalo Fierro, nos vimos muy metidos. Representando al equipo de pelota parada, la dupla conformada por el señor de la noche, Marcelo Díaz y Gastón Forel, animal de área. ¿Cómo estás, señor? Recuerda lo que hablamos, recuerda lo que hablamos. Uy, así usted, cuidado, usted está en toda. ¿Cómo le va, señor? Ahí no va. Representando, crucese nomás, a pulso, está la dupla verde agua, conformada por Rodrigo Polaco Góler y Arturo Millán. ¡Buenas gracias, tío! Don Polaco, mucha suerte. ¿Cómo lo va? Por calma, una dupla llena de talento, Marcelo Elfobi Vega, Claudio Elvichuorgui, campeón del mundo. ¡Buenas gracias, tío! La dupla de peso. Árbitro, el sorteo, por favor. ¡Bolas calientes! Vamos a ver, vamos a ver. Las bolas calientes, muestren. ¿Cómo se hace el sorteo? Las bolas calientes. Explique el sorteo. Los dos equipos que salen parten jugando. Ya, pelota parada. Vamos. Comienza con... Está bueno, ¿no? Pero no entiendo el sorteo, ¿por qué hay bolas distintas? La otra, la otra. ¿Por qué hay bolas diferentes? Eh... ¡Era la otra! Te pasamos 10 lucas y 2 vales de colación. ¡Vamos! Ya tenemos semifinal y la otra se arma acá también. Hay que verlas para que vean que es transparente. Bueno, voy adelante. Pulso contra transmisiones. Pelota, por favor. ¿Por qué las bolas tan distintas? Oye, te pasamos 10 lucas y 2 vales de colación. Todo transparente. Estamos listos, entonces. Hay mote con huesillo, ¿ah? Para la gente que... Para... No, no, por favor. Hay mote con huesillo para los muchachos. ¿Se puede tocar la malla, no? No. Bueno, calentamiento breve. Un ensayo, un calentamiento breve. Dale, dale, dale. Estregue la regla, güey. ¿Cuáles son las reglas? ¡Llega! ¡Cuidado! Muchachos. Las reglas. Muchachos, saque de atrás, fuera de la cancha. Fuera de la cancha, dale. Fuera de la cancha, cruzado. Ideal que en el cuadrado. Aquí, desde abajo o desde arriba. Desde arriba. De primera no se puede pasar. No se puede de primera. Tiene un pase máximo de esto que es por favor. No, no, árbitro, por favor. Por favor, no, no. Está pobre equipo. De persona. Dale. Ya. De primera no. ¿Se ha empezado o no? No. Estamos en un ensayo, un ensayo, un calentamiento. Vamos. Hay buen nivel. Marcelo Vega. Claudio. ¡No, cuidado! Cuidado. ¿Cómo es eso? El debate de Marcelo Díaz. Todo el talento de Vega. Ya estamos, ¿no? Ya estamos. Agua. 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 Ahí de todo. Ventilación. Espera, espera. Cruzado, saque. Cruzado, saque. ¿Ya estamos para empezar o no? Vamos, capitanes. La cancha. Cuidado. Pichiclo. ¡No! ¡Ey! ¡1 a 0! ¡Estamos muriendo! Capitanes. Capitán. ¡Vamos! ¡No, por favor! ¡Ya partió! ¡1 a 0! ¡No, no! ¿Qué? Este, pues. Color. Pichic. No me entra. ¿A los cuántos puntos? ¿A los cuántos puntos, eh? A los... Se nos está 7. 7. 7 puntos, ya. Un set. Vamos, dale. Cachipún, por favor. Un set de 7 puntos. Cachipún, partida. Ya parten. Parten ustedes. Ya listo, ya vamos. Toda la presión para Gastón Foré. Va al servicio. Sirviendo para pelota parada Gastón Foré. Devuelve. Vega. Borghi. Alcanza a llegar Vega. Díaz. Foré. Y pasa la pelota nomás. La magia de Vega. ¡Qué bien! Le ataca el cuerpo. La pasó Foré. ¡Eh! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡1 a 0! TCT. ¡Se fue! ¡Fuera! 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 ¡Se fue! Punto para TCT. La dejó pasar con mucho peligro. La pasó de primera. ¡Mucho peligro! ¡Eh! ¡Sapo! ¡Eh! ¡Sapo! ¡Eh! ¡Sapo! ¿Cómo pasó de primera si la tomó? 1 a 0 al servicio del equipo. ¿Cuándo juegues? ¿Cuándo juegues? ¡Ay! ¡El horror de Marcelo Díaz! ¡Se le apristó la pierna! 2 a 0 lo gana TCT. Este control en el inicio para el equipo local. Hace sentir la localía. Foré que la pasa. Espectacular. Con mucho talento. ¡A ver! ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! Bien foré. Borghi. Un toque sutil. Marcelo Díaz. ¡Qué bien la pasó! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se fue esa pelota! Del campeón del mundo. ¡Qué mal! Borghi. ¡Sale! Descuento. 2 a 1 o 2 a 2. Para pelota parada. Servicio el señor de la noche. Espera, espera. ¿Cómo vamos? Espera. 2 a 1. Gana la dupla de TCT. Palos amarillos. Pará, pará, pará. Borghi que la pasa. A ver si la arregla Foré. ¡Bero uno! ¡Venga! Hay rúas en Marcelo Díaz. Control del trámite de Todos Somos Técnicos. Con mucho talento la pasa Vega. Remata Foré. La levanta Vega. Borghi Vega. ¡Ay! Se le queda corta esa pelota a Vega. ¡Gordo, levantala! Sí. Fallándolo. Descuenta el marcador. El servicio va Gastón Foré. El capitán del equipo de pelota parada. Devolución de Vega. Borghi. Remata. ¡Qué buena de Vega! ¡Qué bien mi equipo! Que apuntó al cuerpo. 4-2. Bien, bien, estoy. Se acercan al triunfo. Pasa Justito. Toma. Foré. Díaz. Y hay problema. Algún tipo de rencilla. ¿Cuántos tres gentes? Son dos sets. Son dos sets. Son dos sets. Un set. Un set. Pega justo en la línea de esa pelota. Devuelve Marcelo Díaz. La regla Foré. Pega Borghi. Con mucho talento. Pero se va. Se va, se va, se va. ¿Se va? ¿Se va? No, no se va. 6-3. 5-3. 5-3. ¿Qué estáis contando con abajo, weón? Porghi pega. Vamos, vamos. Se complica. Con la nariz, weón. No alcanzó a llegar Marcelo Vega. 5-4. Se vuelve a meter en partido. Otra parada. Espera, espera. Paga. ¿Cuánto nuestro? Es cruzado. Es uno y uno. Pero si acaban de perder el punto, ¿qué? Sí, pero sacaste ahí. Tenés que sacar. No, el punto nuestro. ¿Qué punto nuestro? Ahí va, ahí va. ¿Qué punto nuestro? Se sigue, se sigue. Se equivoca en el saque. Se va a inventar la regla, vamos. Va, Fore. Responde Vega. Porghi. Muy bien, Vega. Fore. A ver si remata Díaz, pero levanta Vega. ¡Vale! Vamos todavía. Se quedó corto con la zurda. 5 iguales. Presión para TCT. Presión para TCT. 5 iguales. Al servicio, Fore. No. Se le va, se le va, se le va. No existe segundo, Sergio. ¿Cómo que no quita el segundo saque? ¿Cómo que no quita el segundo saque? El segundo saque. Punto de partido. No, no, no. Un set. Un set. Un set. Un set, señor director. Punto de partido. Pega. Fore. La presión para Díaz. Qué bien. ¡Vamos! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Con diferencia. Con diferencia. A 6 a 6. ¿Cómo vamos ahora? A 6. A 6. A 6. ¿Diferencia de 2? Diferencia de 2. Al servicio del señor de la noche. ¡No! Bueno, 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 bueno. Está aquí. ¡Ey! Está bueno. ¡Está bueno! Repítalo. Larga. No, está adentro. Está adentro. Mira, ahí está, ahí está. Ahí está el bar. Ahí está el bar. Pero no yo la había... Me confirman. ¿Qué hubo? Si está adentro. Está adentro. Mira la línea. Está adentro. Larga. ¡Venga la línea! ¡Venga la línea! ¡Venga la línea! ¡Mira! ¡Mira ya! Los equipo tienen dudas. ¡Vamos, vamos, vamos. ¡Pregúntame a mí! No, no, o buena o mala Mala, a ver ¡Adentro! 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 ¡No puede venir al bar! ¡Adentro! 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 La María para usted La María para ambos No puede hacer casa al bar ¿No puede hacer casa al bar? ¿No puede hacer casa al bar? ¿Qué es eso? 6 a 5 Punto de partido Para Marcelo Y Claudio Daniel Borgui Pega y el servicio Pasa la Díaz Entra justito como pidiendo permiso ¡Llega! ¡Fuera! ¡Se sentía la final! ¡Se sentía la final! El primer finalista Aplausos para la pelota para Eliminado Puede refrescarse con un... Con un moto con un huesillo ¡Entrevista! ¡Muy pegriloso! Bien, ¿eh? Seguí entregando Marcelo Díaz, por favor Entrevista con los perdedores Gastón Fulé, Marcelo Díaz ¿Qué pasó? ¡El lujo! Es así En referencia de jerarquía El árbitro se olvidó de lo pactado Y... Nos quisieron meter otro punto No me quemes Desde las bolitas calientes Que ya veníamos mal Vienen saliendo del recién terminado Calentamos recién Vega, Vega y Gorgi Calentamos recién ¿Quieren a alguien en la final especial O les da lo mismo? No, no. Son todos buenos Tenemos aire, ¿ah? Aire, aquí, aire Agua para los dos Agua, agua Una calentación ¿Qué información de último minuto? A ver A ver, pegamos las imágenes No tenemos retorno acá Así que estamos ciegos ¿Cuáles son las imágenes? No vemos nada No hay retorno Gonzalo, perdón Los que estamos afuera ¿Podemos participar de los puntos o no? O sea, ¿cómo estar? Como sapearon antes Pegamos las imágenes No nos querían ver en la final ¿A qué quieren en la final? ¿Qué es esto? No sabemos qué está pasando Si no tenemos ni un retorno Así que Bueno Ah, Marcelo Díaz Maletín de Vega Dejó un maletín Vega Nos vendiste Peligroso Te vendiste Ahí está Agarrando el maletín ¿Qué opina Gastón de eso? Así no se puede confiar Ni siquiera los compañeros ¿Cómo vamos a ganar así? Qué buen actor Vega No ¿Verdad Héctoras? Soy desemocionado Marcelo La pelota no se mancha Eso es lo importante No, si fue una brumita Un castigo ejemplar Que nunca más piso una cancha de fútbol Vamos a ver Está en comité de evaluación Por lo menos por tres semanas Ya, estamos listos Para empezar la segunda Venga árbitro Usted está tomando mote con huesillo Sí, está calestando Usted está metasé pues Yo también necesito hidratarme Está ganable ¿La regla las tiene claras? No Vamos Saque de atrás la cancha Fuera Cruzado Descuadrado No se puede pasar de primera No se puede golear Obviamente tiene que dar el bote Y tres toques por equipo Máximo ¿Sério? 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 Depende ¿De qué? ¿Ustedes juegan en serio? Mire, le voy a explicar ¿Cómo es tu concurso? Yo soy honesto Dale Soy profesional Torpeo, por favor Elige partir o lado Ellos parten Perfecto Vamos ¿Qué tal? Bolitos De abajo De arriba Póngale Póngale Relate usted Con el tomate Con huesillo Casi me dejado Eso, harto humo Ahí en la pareja No, pato No, pato No te cambié No te cambié Vale, recibe tú Ya, ya ¿Cómo vamos? Uh, 1-0 2-0 2-0 Muy bien La dupla Vergara Pierro Al servicio El joven Pistolero De evolución De Millán Buena de cabeza Con la zurda Pierro Se queda Con la pelota 2-1 2-1 ¿De arriba no es esto? De arriba Polaco Golbe Representando a Pulso Vergara Y Pierro Se le queda Corta esa pelota 2-2 Dando ventaja Al equipo de transmisión Al servicio Va Polaco Golbe Otro servicio Bueno Lleno de humo Ahí está Mátelo Devuelve Polaco Con la zurda Lo complica Millán Dice que la acabó Dice Polaco Golbe Mala mía, perdón Pide disculpas 3-2 Está ganando El equipo de transmisión Va al servicio El joven Pistolero Ahí está el joven Pistolero Y acá está el joven Pistolero Estoy de acuerdo Arriba Al servicio Va Vergara Y se le va ¿Dónde sacó Vergara? ¡Venga! 3-3 Al servicio Millán Fierro La devuelve Vergara Y Fierro Que complica muchísimo A Golberg Que igual llega Qué buena Millán Fierro Vergara Estas como de Río de Janeiro De Copacabana De Fútbol Playa La que hicieron Vergara y Fierro Que otra vez están arriba En el marcador 4-3 Al servicio El joven pistolero Que vuelve Polaco Millán Ay, pero Millán Se nota Hace estragos La noche Viene arriba Viene arriba Está dañado Está dañado Millán Se le nota Mucho chote tequila Millán Golberg Buena Buena Vergara Volaco Golberg Millán Qué buena Millán Línea Qué bien Devolvió Fierro Golberg con la zurda Millán Que hace un esfuerzo enorme Todo legal Todo legal Todo legal Se puede Golberg Millán Golberg que va Se le salió la zapatilla Vamos Se le salió la zapatilla Se le salió la zapatilla a Golberg ¿La malla se puede? No ¿Se puede llevar? ¿Va a polar? Después de pegarle, claro Todo vale Todo vale ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? 5-4 Punto clave este que está en los pies de Golaco Golberg Señor director, ¿cómo vamos? 5-4 5-4 Certificado por la República, Gloria Charam Certificado por el director No puedo tener la respuesta Devuelve Fierro Vergara Fierro Golaco Golberg Millán Que la pasa como puede Fierro y Vergara Cabeza paso de Fierro Millán Que esfuerzo que hizo Polaco Y se queda corto Millán Punto de partido Para la dupla de transmisión A punto de alcanzar la final Esto es Brasil Va en servicio Fierro Devuelve Polaco Que se quedaba corto No la toca ¿Tocó? Tocó, tocó El árbitro dice que jueguen Vergara, Fierro Polaco y Millán Millán y Polaco Dice yo Vergara, Fierro Millán Caso este Justo Vergara Fierro que la arregla El mejor punto de lo que va de campeonato Faltó el bote ¿No se puede? No se puede Faltó el bote ¿Cómo vamos ahora? 6-5 6-5 Una vida más para el equipo de Pulso Millán Vergara Ay La tensión de Vergara Que la pasa justito Por la primera Tenemos final Al final La leche está cocida La leche está cocida La dupla De transmisión Si no querés No querés No querés 4-3 4-3 Tercero y cuarto Tercero y cuarto Arroba Pepezone Lo alegro Tercero y cuarto Tercero y cuarto Mira el directo Tercero y cuarto Tercero y cuarto Tercero y cuarto Tercero y cuarto Vamos con eso Toma Voy a comer el mote ¿Qué dijo? Muy feacriloso Ya Que partan ahí Vienen con ritmo Vienen con ritmo 5 puntos 5 puntos 5 puntos Vamos Pongale Vaya ahí Toma 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 Son muy cortitos Los robos Pásalo Te caes en la malla Gana la dupla Pulso Larga Vaya 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 Buena Arriba Qué buena Millán Tú Tú Llega Se puede igual por fuera 2-0 Ah Está allá Sube el pelo nomás Vaya, vaya Vaya Qué buena Venga Uh Pasó Joré Díaz Polaco Golver La levanta Millán Golver Y una Golpa Un Tazo De pulso 3-0 Jugando con mucha categoría Barturo El muñeco Millán Devuelve Foré El señor de la noche Buena El señor de la noche Qué bien Polaco Tremendo Bueno, bueno Millán Polaco Eso es Ahora sí 4-1 Mal servicio El animal del área Gastón Foré Devuelve Volver La levanta Para Millán Y volver Un bombazo Tremendo No, no, no No puede Golear No puede Golear Puede Golear Muy bien Foré 3-2 Bien, Gastón Se vuelve a meter Pelota parada En el partido Va el animal del área Gastón Foré Pero, va todo Está haciendo tiempo Está haciendo tiempo Está bien Oye, el pantalón Me galambré En serio No, porque la legó Todo mal Comía Al ritmo Joe Vasconcelo Saca Foré Un bombazo De por alto Díaz Tiene un resorte En el empeine Marcelo Díaz Campe, campe, campe 4-2 4-2 4-2 4-2 Al ritmo Y el Fafe Escuchando a Joe Vasconcelos En el verano ¡Fuera! 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 Ganaron 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 A ver ¡Fuera! 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 ¡Defiéndelo! ¡Defiéndelo! ¡Fuera! 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 ¡El bar! ¡El bar! ¡Dame la otra por fuera! No, de nuevo, por favor ¡Fuera! No es la imagen que queremos dar Por favor, muchachos Golpes no Sí, tenéis razón ¡Pero fue fuerza, melota! ¡Fuera que te equivocaste! ¿Qué? ¡Ay, Barra! ¡No, ganó Pulso! Ganó Pulso Ganó Pulso Ganó Pulso ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sigue jugando! ¡No perdiste los dos partidos! Todos son los técnicos Contra transmisión Por favor, Vergara Fierro Pega a Borgui contra Vergara Fierro Por favor, tranquilidad Un set a los siete Vamos a hacer Koshi Acabemos una cosa Los ángeles son cruzados Siempre De los dos lados Sí Ya, se acabó DJ Fafe ¿Cómo lo encuentran en Instagram? DJ Nicolás Faúndez Dale, Pato, Pato DJ Nicolás Faúndez Pato, dame DJ Nicolás Faúndez ¡Bravo! Así el aplauso Aplausos para la dupla de todos Somos técnicos Borgui Vega ¡Bravo! Métanse en el programa, por favor Sí Gordo Acá la quiero Aplausos para la dupla Borgui Vega Representando ¡Bravo! La más dupla ¡Aplausos para la dupla de transmisión Representada por Fierro Vergara! Estamos de visita Sí Estamos de visita ¡Guau! Capitán, por favor Capitán es allá ¡No tú! ¡Cochibú, teo! ¡Cochibú, capitán es! ¡Cachibú, ya me ha tenido una moneda! ¡Hagamos otra vez! ¡No, ustedes parten! ¡Ellos parten! ¡Ganó Gonzalo! ¡Pues eso! ¡Le da la partida! ¡Le da la partida! ¡Está perfecto! ¡Vamos, Mardo! ¡Vamos, Mardo! ¡Esa me gusta! ¡Final, Ázara! Que tenemos Levanta a Vega Borgui ¡Chichita que le va! Buscó la línea Justicia 1 a 0 Para transmisión ¡Vamos, Álvaro! Era el servicio ¡Oh, el pistolero! Devuelve Vega Borgui en la red Levanta para Vega ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena y lo toco! Además ¡Una a uno! ¡Uno a uno! Sí, además Lo tocó a Vergara 1 a 1 Irá el servicio Ahora el ¡Hobby! ¡Pan bordo! ¡Vení el ataque! Marcelo Vega Devuelve Fierro Levanta para Vergara El cabezazo de Fierro Cortito ¡Pega Borgui Vega! ¡Lo complica! ¡Lo desconfiguró a Vergara Que trató con la zurda No pudo ¿Tenemos una puerta más grande? Tiene una tarde Para pegarle con la derecha Hay una más grande Sigue el cambio de pelota ¿Más grande hay o no? No, para que le pueda pegar a Vergara ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está! No, 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 no ¡Le ha cruzado! No hay segundo saque No hay segundo saque Cruzado Fernández Vega No había orden No había orden No había orden ¿Cómo? ¿Cómo? No había orden No había orden Agastón le hiciste la misma Agastón le hiciste la misma No se la cobraste Por favor Dos a uno, entonces Ya, por favor, calma Aclaremos una cosa ¿De quién es el programa? Nadie sabe Es nuestro ¿Vos querés ganar acá? Bien, bien Ya vamos Vamos Ahí Vega Fierro Vergara, Fierro Y un muy buen cabezazo Devuelve Vega, Borghi Y Vega Buena, buena Buena ¡Ah! Tienes a uno ¡Bravo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Garga! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Que me tengo que ir! Al servicio Vega Devuelve Fierro Vergara en la red ¡Cabzazo de Fierro! Muy bien Vega Borghi levanta para Vega Vega y Fierro Fierro y Vergara Excelente Gonzalo Fierro ¡Ah! ¡Ah! Vici lo llevó ¿Cómo la mató? ¿Cómo la mató? Tres a dos Al ritmo de Fafe No tengo el tendón Que le diga que sigue esa pelota Tres a dos Sigue en vivo Gonzalo Fierro Devolución de Vega Vici, Borghi y Vega ¡Qué buena pelota! Glocki salvó Fierro Vergara ¿Qué pasaste? Un puntazo ¡Oh! ¡Tras dos! 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 ¿Cómo está con la cabecita Marcelo Vega? ¡Me gusta! ¡Termenda! ¡Rumbo! Amarilla ¡Cuatro a dos! Gonzalo Estamos listos Cabezazo de Gonzalo Fierro Devuelve Vega A ver si llega ¡Ah! ¡Gordado! Y se le queda corto Al campeón del mundo ¡Cuatro a tres! Sigue luchando Transmisión Gonzalo Fierro Va al joven Pistolero Vega ¡Cuidado! Que salvó Fierro Cabezazo de Fierro fuerte Vega Borgui Y ahora Vega de la cabeza ¡Muy bien! Vega Está jugando un partidazo Marcelo Vega 5 a 3 5 a 3 Se acercan al triunfo A ver si el título Se queda en casa 5 a 3 ¿Punto? No, no, no Saca Vega Saca Vega Quiere apuntarle Al otro lado Pero se cambia a Fierro Estratégicamente Recibe Fierro Vergara y Fierro ¡Gordado! Corta Toque de calidad Ahí pelota Toque de calidad de Borgui Que quedó corto en la red 5 a 4 estamos 5 a 4 Dando la pelea No, no Es 1 y 1 1 y 1 es No, no, no Tiene que sacar Fini ¿Cómo andas? No, no, no Tiene que sacar Fini ¿Y por qué va a sacar Viene el bichi hermano? ¿Por favor? Después viene el bichi Después viene el bichi No, no, no Después le toca el bichi No Tiene que sacar Fini 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 Y después saca Vichi Y después saca Vichi Tiene que sacar Fini Punto, punto para ver que vivo acá Por favor, por favor No se metan, chill No se metan, por favor Yo no puedo sacar porque estoy lesionado Saca Fini Saca Fini Saca Fini Si me está lesionado Si me está lesionado no jugaría Saca Fini Saca Fini El servicio de Vergara Pavichi 5 a 4 ¿Cómo vamos? 6 a 4 6 a 4 5 a 4 6 a 4 6, 6 a 4 Punto de partido Borghi A la red Sigue Sigue vivo Transmisión Ahora saca Fierro Claro Gonzalo Vamos Y está Con el orgullo tocado Fierro ¿Cómo vamos? Se va a jugar la vida Transmisión 6 a 5 6 a 5 Dale Gordo Lo terminamos acá Lo terminamos, lo terminamos Pega Buena 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 Sí La pasó con la mano La pasó con la mano No, no, no Queremos el bar Señor director Aybar Sigue entrenando Todo legal Me dices todo legal Pasó con la mano Yo tenía el biche de espalda No lo di Todos los brazos Para Aybar No me confirman Todo legal No me estoy nada Todo legal No me estoy nada No muestro nada No muestro nada No hay tiempo No hay bar Campeones Mi equipo Mi equipo Vamos Mira el árbitro La vergüenza es todo el árbitro Todos somos técnicos Nací por mi madre Buena por tu suerte La vuelta La vuelta Vamos La vuelta La vuelta La vuelta Agradecemos al DJ Le agradecemos al DJ Fafe, al equipo de TCT, al equipo de Pulso, al equipo de Pelota Parada y al equipo de Transmisiones.